Hola, qué tal amigos y amigas de Radio U, hoy tengo el placer de contar con la presencia de Claudia Guayquimilla, ella es directora de cine chilena y esta es la forma de iniciar nuestra selección de entrevistas de directores y directoras que participan en el Festival de Cine Internacional de Costa Rica en la décima edición y bueno, vimos una proyección en el cine Magali de la última película de Claudia que es Mis hermanos sueñan despiertos, ya casi vamos a entrar en materia a hablar un poquito de esta película, una película muy sentida, muy sensible, pero antes vamos a conocer algunos detalles de Claudia como cineasta, como mujer, que nos acompaña en esta décima edición del Festival Internacional de Cine, donde Radio U se ha hecho presente, tanto para recomendar películas como para conversar con estos directores y directoras. Bueno Claudia, primero que todo, bienvenida a Costa Rica, creo que es tu segunda oportunidad en que nos visitas en el Festival Internacional de Cine, tal vez como contarnos cuál ha sido la acogida en estas dos ocasiones que has estado por acá en este festival. Nada, ha sido una muy bonita experiencia, pero también sorpresivo porque no era consciente de cuántos exiliados chilenos y chilenas hay también aquí y además la gente conecta con los personajes de una manera muy profunda que uno cree que genera historias muy locales y al final son súper universales y aún más en Latinoamérica, hay muchos temas que nos cruzan y uno se da cuenta en esto, sobre los festivales y al compartir con la audiencia, así que nada, ha sido una experiencia muy linda, muy grata. Claudia, y para conocer un poco cómo fue tu acercamiento originario con el cine, ¿cuándo te diste cuenta que a través de las películas de contar historias podías reflejar la vida de otros y la vida misma también, ¿verdad?, de nosotras mismas? Claudia, no tuve la certeza de que era el cine en un inicio, pero sí, yo soy indígena y me pasó que mi país cuando estudiaba en la ciudad, me pasó que me contaban una historia que no coincidía con la historia que se contaba en mi casa, entonces me empecé a preguntar quiénes son los que cuentan la historia, cuáles son los personajes que pasan a la historia y de algún modo sentí una necesidad de contar mi verdad o la verdad que yo veía en mi familia, en mis vecinos y entré a la escuela de comunicaciones donde podías estudiar periodismo o cine y ahí me di cuenta que el ritmo del periodismo yo no lo lograba y el cine se parecía mucho más a las historias que me contaban en mi hogar, en mi familia y algo que me gustó del cine fue que uno no necesariamente tenía que ser objetivo, sino que podía elegir un punto de vista y defenderlo y que más que la información era importante, era la emoción y ahí sentí que en eso yo sí podía conectar y hacer algo distinto con la historia y contar esta otra historia, la historia no contada a lo mejor de mi país y por eso elijo también personajes que probablemente no van a pasar en la historia oficial, pero que a mí se me interesa que queden presentes en el cine. Como mujer y además perteneciente a una comunidad mapuche indígena, ¿has sentido que se te ha etiquetado o categorizado dentro de la industria del cine en algún momento? ¿Que te haya afectado? Sí, bastantes veces, es muy difícil sobre todo los espacios cuando uno empieza a entrar a espacios más de poder, el que la diversidad es nula, entonces generalmente es la clase más acomodada, hombres blancos, entonces claro, efectivamente se genera un choque con la visión de uno, que uno tiene que entender, o lo que me decía a mí y mi familia, que hay veces que a uno le toca hacer una punta de una lanza y abrir espacios para los que vienen, entonces uno tiene que tomar eso así y que el camino sea un poco más ameno para las compañeras que vendrán, pero entiendo que es el rol que me tocó, circunstancial y del momento, y nada, hay que hacerlo y abrir y soportar ese camino para que vengan otras más. Bueno, yo creo que el camino lo estás abriendo, me atrevo a decirlo, son varias cosechas de buenos trabajos que tenés, vamos a hacer un repaso de algunos de los trabajos de Claudia, para recordar San Juan de la Noche, la noche más larga, fue el cortometraje del 2012, con este cortometraje tuviste también muy buena recepción de festivales y también en el extranjero, estos cortos y trabajos tuyos los mencionamos también por si no los han visto para que los vayan a buscar, La Mala Junta es la película con la que viniste anteriormente al festival de cine, en Toulouse tuvo también buena recepción, fue premiada en La Habana y en Valdivia, y ahora con Mis Hermanos Sueñan Despiertos, una película tremendamente emocionante, porque emociona muchísimo, muy sentida, creo yo, y con una crítica bastante ácida a la institucionalidad, en este caso a las instituciones que manejan los centros de detención y también del refugio, como de niños menores de edad. Vamos a entrar un poco en materia en esta película para que la gente que la vio, también recuerde y quienes no la han visto la busquen, ¿verdad? ¿Cómo fue que conectaste con la historia de estos jóvenes que están en estos reclusorios? ¿Qué fue lo que te tocó cuando tuviste ese primer acercamiento y contacto con ellos? Claro, tuve la oportunidad gracias al cine, eso es lo bonito, que el cine me ha abierto puertas a lugares que si no de otra forma no podría entrar. El cine me abrió las puertas de este centro de reclusión y también me permitió conocer directamente a los personajes que yo no sabía en ese momento iban a ser los protagonistas de mi historia. No literalmente porque no filmamos a ningún niño que estuviera recluido para no vulnerar sus derechos, pero sí su testimonio y también sus voces son parte de la película. Y al conocerlos sentí que yo misma había generado una preimagen de quienes están en este lugar y yo misma tuve que enfrentarme a mí prejuicios y estereotipos. Entonces sentí importante el conocerlos, el hacer una investigación y tratar de dar voz a eso que me parece importante que la gente conozca para sensibilizarse y no dar por perdida una batalla que creo que merecemos sobre todo por la infancia. Es una responsabilidad de todos atender ese espacio que está sumamente abandonado en mi país. Silenciados los jóvenes y los niños que están en estos centros. Justamente la forma de abordar la película logra eso, romper estereotipos, dar otra mirada, otra voz, sobre todo en lugares donde existe tanta estigmatización de estas poblaciones. ¿Cómo hacer llegar esos testimonios de todos estos jóvenes que conociste y lograrlos transmitir a los adolescentes con los que ya lograste trabajar? Bueno, muchos de ellos no leían el guión, no les interesaba. Entonces lo que hacía era un poco como contarles más que nada el motor de los personajes, dónde venían y tratar de entender cuál es la dinámica grupal. Creo que algo que tienen muy bello las actrices y los actores naturales es que entienden que la mejor actuación es colectiva, es junto a tu compañera y a tu compañero. Entonces es fundamental en general esa dinámica de grupo para que no sea como el lucirse personalmente. Entonces cuando trabajábamos esta escena, les contaba, lo ensayábamos como una dinámica grupal más que solo personal, o a quien estuviera apuntando la cámara. Y a ellos nada, se sentían muy compenetrados con lo que les estaba sucediendo a los personajes, sobre todo después de ir una jornada a uno de los centros reales. Creo que ahí fue cuando hubo un cambio en ellos y cuando ya tuvimos que filmar la escena del motina, había una concentración muy grande de dar cuenta de esta protesta, no como jóvenes desequilibrados, sino como que hay una potencia política de un reclamo, de sentir que llegaron al límite de su aguante y que parece que el sistema no les diera otra opción que generar una protesta, un motín para intentar escapar de ese lugar y tener una vida mejor. Entonces, ¿en qué estamos que un niño se ve en esa situación que es la única salida? La película tiene muchos ejes críticos, ¿verdad? Un abordaje bastante ácido, pero también bastante creativo. Yo creo que es varios de los valores que tiene esta película. Pero por otro lado, también llama la atención la forma de abordar y esa mirada con los personajes. Vos contabas que eran actores naturales, que fue un casting a tu manera, ¿verdad? Tal vez si nos contás un poco de ese proceso también de acercamiento a estos jóvenes que lograron ser los personajes de esta película. Claro, hicimos un llamado en redes sociales abierto y una de las cosas que a mí me interesa trabajar es con niñas, con niños que a lo mejor... También es una situación de privilegio el reconocerse artista, entonces el darle la oportunidad a alguien que ni siquiera pensó que podía ser protagonista de una película y su familia también, me parece que es un gesto político también importante de cómo no hacer un cine político en el discurso y en la pantalla, sino que también en el proceso. Llegaron chicos que no tenían experiencia, los juntamos, improvisaron y nada, creo que son chicos que además vienen de sectores muy vulnerables y que lo dieron todo, en verdad. Y yo me siento muy cómoda trabajando con la adolescencia porque son muy honestos y también muy lúcidos y creo que yo aprendo mucho también de ellos en un set. No soy solo yo la que imponen, sino que aprendo y nada, fue muy fuerte para ellos también verse en pantalla por primera vez y para su familia. Y eso ha sido de las cosas más reconfortantes también. La película también hace homenaje a jóvenes que han sufrido, digamos, los desprecios, quizás los malos tratos, las barbaridades que ocurren en estos centros de detención. Y yo creo que es algo que vos lograste muy bien integrar en el guión. Contame cómo se da esa recopilación de testimonios, quizás, y ese proceso de creación con el co-guionista de la historia. Creo que fue importante establecer como idea fuerza porque hay muchos testimonios y lo que teníamos que hacer era cómo generar personajes que encarnar en esta idea fuerza. El seguir soñando, la hermandad, la resiliencia. ¿Y qué pasa cuando efectivamente tú sí tienes una idea de salir de un ideal de sueños fuera, pero en realidad hay una institución que no te lo va a permitir? Entonces, tratamos de algún modo de hacer que los espectadores se pusieran en el lugar de un personaje que no está de acuerdo con la salida violenta, pero parece que no le queda otro y que es un gesto de amor finalmente. El hacerlo por quien tú más quieres, verte en una circunstancia extrema de tener que decidir ir en contra incluso de lo que tú crees. Entonces, el guión se construyó así, en llevar a como a... sometiendo a presión a este personaje, pero antes también tratando de construir la luz. Entonces, al ir a los centros fue importante no tratarlos como con su expediente, por tanto, nunca se habla de los crímenes que cometieron y sí tratar de verlos como personas y su luz. Entonces, también fue importante ver sus dinámicas, su risa, la complicidad y tratar de ver algo que encante también a los espectadores para que podamos sentir el duelo, porque creo que hay muchas circunstancias que ocurren en Chile y en Latinoamérica que supimos la información pero no vivimos el duelo y siento que de algún modo con el cine logramos conectar y todos deberíamos sufrir cada vez que esto pasa y si no lo hicimos en ese momento quizás podemos hacer un cambio en la historia a través del audiovisual y en eso nos conectamos en el guión, de tratar de buscar esas luces. Creo que esa otra voz, esa otra mirada se siente muchísimo, yo creo que se logra sensibilizar a quienes la vemos, al menos lo digo por mi experiencia, lo que logramos ver en pantalla. ¿Crees que ha tenido algún tipo de sensibilización precisamente ya en un nivel más macro, digamos institucional, con todo el buen recibimiento que ha tenido la película en Chile? Sí, al menos ha sido desde lo pequeño porque han ido muchos jóvenes que han estado en Cename que ahora además trabajan siendo profesores dentro de la institución que han agradecido y además han como sentido la necesidad de que esto se cuente pero además hemos organizado funciones con quienes están escribiendo la nueva constitución en Chile para dejar de manera escrita que se establezca también como el resguardo y la restitución de derechos de jóvenes que han sido vulnerados. Entonces creo que sí va a haber un cambio que como sociedad es pequeño obviamente pero creo que del arte podemos generar pequeños cambios a nivel social pero también institucional que demoran pero creo que están ocurriendo, sí. Sí, en Chile ya está ocurriendo precisamente lo que decías, ¿verdad? Como un cambio para que estos centros se eliminen o al menos se transformen o pasen, digamos, de organización o no sé cómo se dice, de ministerio que los dirige. ¿Podrías comentar un poquito nada más para poner en contexto quizás a las personas aquí que nos ven en Costa Rica? Bueno, hay esperanza en Chile también por un cambio de gobierno, también con un presidente que ha puesto la infancia como en una primera necesidad. Entonces se hizo un cambio de nombre de esta institución y quién estará a cargo que ya no es el sistema judicial sino que también de protección social pero sobre todo creo que hay una mirada desde el ejecutivo y legislativo que tiene que ver con que esté en una primera como resguardo a la infancia porque ha sido mucho tiempo el que ha estado abandonada. Entonces, por lo menos desde mi mirada hay una esperanza en ese tema, sí, de cambio. Importante también en este aspecto como la crítica política que lleva la película y el discurso político que yo creo que ya lo mencionaste pero que pasa más allá de lo anecdótico, ¿verdad? Como lo que podría ser de una inmadurez o de jóvenes que están mal educados pero yo creo que la película habla también de derechos, de derechos humanos, ¿verdad? Habla también de cuestiones más humanas como de amor, de empatía y sobre todo también de ese compañerismo, ¿verdad? que se nota dentro de los personajes ¿eso es lo que te movió quizás como Pilar para hacer la peli? Sí, creo que da cuenta el hecho de que estén encerrados en un centro de detención es circunstancial pero da cuenta de una violencia institucional que vivimos muchas personas en Chile a pesar de no estar encerrados como que esta violencia y el no sentirnos escuchados, valorizados o que nuestros derechos sean resguardados es algo con lo que pueden conectar muchas personas en mi país y me he dado cuenta que también como a nivel latinoamericano entonces uno se conecta con esos niños y ese reclamo uno creo que es importante llegar a entender una acción precipitada porque se juzga también a los jóvenes entonces probablemente si se ve una manifestación en la calle y un joven incendiando algo se va a pensar algo y la película lo que intenta hacer es que los adultos también sentados puedan escucharlo y entender la verdad de esas palabras y la potencia de esas palabras más allá de que sean niños y adolescentes no infantilizar hay una potencia política y es lo que intentamos trabajar con el equipo y también con los actores por eso creo que fue muy importante la concentración que tenían ellos sobre todo en esa escena fue fundamental entender eso no tomarlo como un juego nadie en ese momento a pesar de niños ser jóvenes y que está el fuego nadie estaba jugando en ese minuto cuando filmamos todo entendía la potencia de estar de lo que estaban diciendo en ese momento y que están representando a voces muchas de ellas que ya no están entonces eso fue lo que intentamos transmitir algo que llamó la atención y que han mencionado en otras entrevistas y ahora durante el conversatorio que se dio después de la película es ese cruce de historias o tal vez de identificación que se da sobre todo en los países latinoamericanos cuando se presenta la película contanos un poco de tu experiencia alrededor de algunos países sé que estuviste en Guadalajara Guadalajara, México has pasado por otros países de Latinoamérica donde me imagino que hay una situación de espejo ¿verdad? quizás sí sí es muy distinto porque lo vemos en las calles o sea yo trato de además de vivir el festival caminar por las calles alrededor y veo a los personajes de la película también en este otro paisaje pero son los mismos personajes entonces es fuerte y es lo que trato de hacer y me pasó en México me pasó hoy día caminando en las calles de Costa Rica y es fuerte porque a veces justamente la televisión o el cine como industrial nos hace ver otra realidad y a través de este cine y de los festivales nos encontramos y encontramos una hermandad y el poder también dialogar posibles soluciones que a lo mejor como hubo hoy día en la función gente conectaba y me decía lo que ellas sienten lo que creen que es importante y digo ah creo lo mismo lo voy a llevar a Chile y generamos un intercambio que es virtuoso pero que de algún modo nos han cortado ese canal de comunicación y existía entre las culturas indígenas y creo que los festivales de cine nos hacen como de nuevo reconectar y son con esas otras cosas así que nada me encanta esto y por eso soy tan feliz de venir a los festivales y conocer a la gente de otros países yo creo que yo creo que el reconectar también con las historias que lo mencionaste al inicio que vos misma quizás has sufrido esa doble mirada que existe en las ciudades o en nuestros países entonces quizás preguntarte por esa inclinación tuya de mostrar este tipo de realidades de quitar estereotipos y si bien el cine es una mirada subjetiva creo que vos buscas cierta autenticidad en cada una de esas historias Gracias y como creo que es clave al menos en mi país el que entráramos a estudiar otra clase social cine porque en mi país por lo menos quienes contaban la historia eran la aristocracia quienes podían acceder a estudiar y a partir de los créditos con los cuales podemos entrar a estudiar cine otras personas también nos pasa que sentimos que como fue retratado nuestro entorno era de manera indigna estereotipada y que generaba incluso odiosidad por ejemplo contra mi comunidad indígena o también contra los niños por ejemplo del cename como son retratados y muchas veces con un asco también siento que ellos se transmite a través del audiovisual lo que sienten con estos personajes y probablemente como se comportan con ellos en la calle y en mi caso estamos hablando de mucha gente que puede ser mi primo mi vecino es mi familia y me duele ver ese trato indigno y esa representación estereotipada de como es la clase popular en mi país y en Latinoamérica creo que hay una dignidad y una resiliencia importante en nuestro continente y que también es bella y no necesitamos sobreestetizar nuestra realidad y también como asimilarla a un modelo más gringo o europeo creo que hay que encontrar la belleza de nuestra cotidianeidad de nuestra forma de hablar de nuestras costumbres de nuestra comida y eso es bello y tenemos que sentirnos orgullosos y creo que hoy en día es un gesto político también el que niñas y niños puedan ver relatos en donde se puedan reconocer eso es algo que al menos mi generación no tuvo y que me hubiese encantado poder ver relatos que hoy en día se acomodan mucho más a mi realidad y no tengo que yo estar buscando un modelo como extranjero al cual uno no tiene acceso y nunca lo va a tener esto está bien es lindo y hay una belleza en como somos y como no expresamos y crees volviendo al estreno de la película sé que se estrenó un momento particular en Chile donde fue el estallido social crees que eso tuvo algún impacto diferente o que quizás no hubiera tenido si no estuviera en este contexto político la nación creo se filmó durante el estallido y se estrenó en pandemia pero sí ha sido importante que dentro de las películas se ha hecho como una selección de como películas para entender el enojo que hay en Chile y por qué se genera un estallido social y muchas veces se busca tanto mala junta como esta película y no es algo que uno lo hace pensando en un estudio de mercado uno lo hace nada más porque son las cosas que uno tiene en el corazón y que te dan rabia y que te dan ganas de salir a manifestar entonces eso yo trato de ponerlo en el cine y nada que haya hecho sentido y que la gente lo ocupe para reflexionar me parece importante que el cine permita que la discusión se abra a una mucho más allá del estereotipo es lo que me parece potente de hacer cine entonces creo que es el mismo camino que voy a seguir en adelante justamente te iba a preguntar por eso qué es lo que te mueve ahora en este nuevo camino sé que estás trabajando ya otra película entonces contanos un poco también si es una temática similar también qué tipo de acercamiento a vos como cineasta ¿verdad? ¿cómo te refleja ese nuevo trabajo que estás haciendo? Tuvo una experiencia muy reciente porque se acaba de estrenar la primera serie chilena en Netflix que a mí me tocó estar como guionista y como directora también es un tema muy complejo porque tiene que ver con violencia de género y con la violencia institucional también pero que tiene que ver con la policía el sistema judicial y también mediático cuando desaparece una mujer y los estereotipos de qué es lo que se piensa y cuánto tiempo se pierde y para mí fue muy fuerte saber que en Latinoamérica no podíamos saber cuántos femicidios han ocurrido porque no se investigó con perspectiva de género entonces no sabemos efectivamente cuántos casos pudieron corresponder a un femicidio y eso tratar de traspasarlo a la pantalla pero también desde una manera emotiva ¿qué pasa si hoy desapareciera mi madre mi hermana mi hija cómo actuaría qué se diría de mí en los medios cómo actuaría el sistema judicial cómo se revictimizaría fue muy potente fue la primera vez que dirigía mujeres que iban desde los 8 hasta los 84 años como protagonistas entonces y maestras también de la actuación en Chile y ahora eso me empoderó porque voy a contar también mi propia historia una siguiente película que se llama Mapurbe es como se nos dice a los mapuches que vivimos en la ciudad una niña mapuche en los años 90 cuando se iba a celebrar en Chile y Latinoamérica los 500 años de la llegada del español pero los indígenas no celebrábamos nada era un proceso de mucha resistencia y aparece la bandera mapuche que fue la que se levantó en el estallido social y tiene mucho que ver con el cambio de constitución que hay hoy en Chile entonces es otra forma de contar la historia más invisibilizada de todas que es la de mujeres indígenas mujeres mapuches en mi país y creo que eso es lo que me mueve hoy día contar esa otra historia la no oficial y que se siente volver la mirada hacia vos misma en esta historia me imagino que hay un cambio porque si bien en verdad las historias de los otros y las otras al final también nos tocan y nos identifican pero creo que ya abordar una película más personal más íntima tiene que hacer un clic diferente digo yo si creo que necesitar este viaje de madurez y de algún modo igual está mi historia puesta más disfrazada en todas las películas Malajunta es muy mi historia y quienes me conocen claro deducen cosas ahí mis hermanos sueñan despiertos y también en la serie de algún modo uno pone su propia emoción y uno muere un poco con cada relato y pone pero ahora ya ser directamente es un ejercicio de valentía importante que siento que necesitaba este proceso de madurez previa para afrontarlo y hacerme cargo también y además que construir personajes femeninos es mucho más complejo que masculino eso no hay ninguna duda entonces creo que ya necesitaba esto de abordar el machismo como lo viven los niños los hombres pero ahora ya una niña indígena es como lo que me mueve hoy en día así que espero con toda esta fuerza que me ha entregado al mostrar las películas tener el coraje para enfrentar la batalla de llevar un proyecto a cabo que son 4, 5, 6 años pero creo que vale la pena contar esta otra historia fuera de cámara ahora nos contabas un poco también del modelo de producción de como tal vez esa energía femenina de la que estamos hablando de mujer reflejarla también en los sets de rodajes es importante y de como cambia quizás verdad como toda la dinámica vos hablabas de que con mis hermanos sueños despiertos tuviste un trabajo de un set más paritario verdad que lo exigiste entonces también eso es importante porque a veces reflejamos en la pantalla algunas cosas que no nos quizás no nos atrevemos o no tenemos las herramientas para poder reflejar incluso en lo más cotidiano o en el trabajo ¿no? si fue en dos ocasiones en la película pero también en la serie que parecía aún más complejo porque es un modelo de producción más grande y lograr espacios paritarios pero además también tener un rol como de cabeza y generar un set que sea un espacio seguro de creación para todas y para todos es importante creo que en eso a veces aprendemos de estas plataformas internacionales que llegan lo que hay que aprender en verdad es que hay protocolos y los protocolos funcionan y necesitamos protocolos para proteger a quienes quieran denunciar y no proteger al victimario y creo que es lo que está pasando hoy en día en el modelo audiovisual con las jerarquías mal entendidas y si podemos generar un cambio desde ese lugar nosotras creo que es importante va a tomar tiempo pero hay que hacerlo bien yo creo que vamos a ir cerrando nos gustaría seguir hablando con vos Claudia creo que hay muchísimo que sacar hemos tratado de hacer como un poco un abanico de cosas de cosas importantes que nos parecieron en la película pero bueno nada a mí me queda como felicitarte esperar tu próximo trabajo por acá en Costa Rica de verdad que es una mirada muy honesta del cine y que se agradece muchísimo verdad estos otros discursos verdad y estas otras formas de contar entonces bueno agradezco muchísimo que nos acompañaras aquí en Radio U y esperamos verte próximamente en otro festival no sé si que le das un mensaje tal vez a todas las personas que nos escuchan a las personas a los estudiantes de comunicación audiovisual verdad que están iniciando en este mundo verdad tal vez algún mensaje de la importancia o de la esencia que deberían conservar a la hora de querer contar una historia de forma honesta nada primero mandar muchos cariños mucha fuerza a quienes están comunicando esta u otra historia y que se acostumbren también uno tiene que abrazar el fracaso porque muchas veces de esto va a venir esto van a venir muchas cerradas de puerta pero si tienen algo en lo que confían en su corazón solo es la persistencia de trabajo 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 y desconfiar de las fórmulas también es como mi llamado no desconfíen cuando las cosas están tan calmas y tan dichas como no todos nosotros tenemos algo que aportar y el preguntarnos no solamente qué historia contar y por qué sino también cómo cómo vamos a contar las historias hoy en todo ámbito creo que es momento de empezarnos a preguntar también el cómo el cambiar cómo van a ser esos procesos porque como hablábamos quizás también cambie y se ve reflejado en lo que estamos contando eso un cariño y ojalá volver pronto eso un cariño un cariño un cariño un cariño un cariño desecho un cariño phi un cariño ¡Gracias!